y 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 como se entiende el coche de tanto golpe y puede parecer un chiste pero no os creáis que aún haya pasado y 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 hay que robar un coche para ir hasta allí de nuevo vale, has adjudicado coche hay, vale y 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 a ver si he hecho algo de daño por lo menos por aquí tengo suerte que no me ha matado le doy ahora 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 mierda y 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 joder me ha vuelto a matar pero vamos aquí tiene un cañón no siento cuanta cañones joder hala 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 este buzón tío hala es muy complicado cara habrán salido dos pero porque estamos muy en la gente pues habrán salido dos le he hecho algo tío le he dio 11-4 y espero tal creo que algo de daño le he hecho poco pero y 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 un segundo ahí viene uno ahí viene uno uff no me da tiempo a explotar las minas a ti te dio tiempo no? creo creo que si eso lo he hecho yo verdad? si 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 yo creo que eso lo has hecho tu a mi no me da tiempo yo creo que eso lo has hecho tu joe es que es una pasada muy complicado ahora son otras personas vale 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 hay que hacer lo mismo de antes que si no yo estoy minando ya todo osea por minar ya venga todo ya cualquier cosa mino y me voy a esconder y si tengo suerte pues mira jajaja a ver ala veo mino por aquí también lo mino todo por acá ala esto también lo voy a minar esto también lo voy a minar ahí está ahí está el tío todo minadito ah ah pero ustedes hacer puedes estudiarles una trampa así a mi que en verdad le he que se exclamar mira se me ha ido uy casi le he Mírame el mapa, mira. Dime, dime. Mírame el mapa, tío. Mierda, ya no, ya no. Joder. Ya he llenado todo de minas, tío. Yo estoy minando todo esto, también. Yo creo que si nos organizamos, tío, como estamos con el micro y tal, que algo podemos... Vale, está el Beko este, que yo creo que está haciendo lo mismo. Mira a mi la sensación. Ha parado ahí un rato. Ah, ya no me ha dado el tiempo. Esfroto, pero no al tiempo. Falta... Le falta un poco a uno, tío. Muy poco. Ya hemos perdido. Bueno, 6.200 dólares, por lo menos. Oye, si jugamos otra de estas. A mí esta de minar todo el sitio, me ha gustado, eh. Jajaja. A ver, hasta lo temblado tienen que caer. No, no, no. Si hemos botado algo, iremos a algo. Son humo. Ha habido 3 que han botado en modo libre. Si, pero si eran los 3. A ver... Los que hemos botado, me imagino que iremos a alguna actividad. Digo yo. A ver qué pasa. Al, al, bien, 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 bien. Vamos a invitar a la gente. Dos rondas, ha elegido. Vale, si le da hora, seríamos 2 contra 1. Sería más fácil. Vale, si le da hora, seríamos 2 contra 1. O no, no. Porque seríamos menos, también. O sea, el Lucas este es buenillo. Este, tío... el Lucas es una tímida. Résar. Tímida. 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 Sая. Tímida. Tímida. Menzame. Résar. Tímida. No te acaban en el equipo, ¿no? Eh, sí Estoy escuchando un reto muy raro, ¿no? No sé si lo escuchas tú también Escucho, no sé, como una máquina de escribir Que escribe todo el rato, así muy rápido No sé, no sé qué es ese ruido No, yo lo estoy escribiendo No, es como una máquina de escribir, no? Bueno, a ver si ahora ya se quita No, 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 no Era un río mecánico, no sé Pero bueno, ya no lo escucho Vale, estamos en el 2, creo, ¿no? Creo que es el 2 Estoy empezando a minar todo No sé esto por dónde hay que ir Pero por si acaso Estoy minando todo Es que hay muros, no podemos jugar con ellos Madre mía Vale, ya está Voy hacia el tanque Yo he minado esta parte Voy hacia allá Vale, le veo, le veo Voy a minar esto también Yo también Me ha dado Qué cabrón Vale, me voy a poner detrás de la pared ¿Qué te gusta con la pared? Yo también Pero esta no Esta no, esta no, esta no, esta no Todo eso se le he quitado yo, tío Qué guapo Ya sé cómo se hace, ya sé, ya sé, ya sé Hay que esconderse en una Cubrirse en una loma de... En una constata trinchera Sí, sí, sí Ya se pesó también Ya sé ahí A ti Armin, es como loco Ya está muerto Eh, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Uy, 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 casi Le tengo aquí, le tengo aquí al lado A ver si lo hago bien A ver si lo hago bien Solo uno Ahí está, ahí está Uf, se va, se va, se va Me jago en Uf A ver si le puedo poner una mina Aquí está, aquí está, aquí está Sí, 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 sí Ah, mierda tiene Sí, 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 sí No, 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 no Ya lo tenía Qué pena Sí, sí, sí Vale, bien, 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 bien Lo tenía todo minado Joder Está guay, mira Sí, sí, sí Ha sido más fácil, joder Es que con dos Pfff El dos está bien Porque no estás tan indefenso Así con las barreras estas Es que en el otro es muy complicado El otro Pfff English, please, guys Vale, ya me he escondido Ahora Voy a empezar a minar Ey, que este ya sabe el truco Que ya no nos espera O sea, que ahora viene por otro lado, eh Cuidado Mierda Y es de noche Y ahora va a ver los puntos Rojos de las minas Qué putada Joder Joder Qué pena Que no se veía, tío Me vale estar en el otro lado ahora Qué cabrón Hay que darse la vuelta Porque está en el otro lado, eh Sí, sí, sí Mierda Ahora, ahora Madre mía Yo no veo nada Pero Estoy minando Estoy teniendo minas Al otro lado, así Suerte Y le cae a alguno a él O acércale Por lo menos Yo creo que Parece a mí Que no se puede A partir de este alto nombre De minas Ya no Ya no Sigue Está en el otro lado Y ya no Prova Estoy insidio Pero pues ahí Que me quedan todo Ahí Vale, le queda Le queda nada, eh Al tío Para morir Le queda un suspiro Nos estamos vayando con él Mira, 40 segundos Ah, no, ahí está Ah, no, ya está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¡Mira un refugio! Se acabo de encontrar. ¿A ver si me puedo meter aquí? Sí, sí, lo puedo meter aquí. No voy a voltear. Uy, sí, pero... No conmigo quería. Me voy a mover de aquí. ¡Hostia! Eso va a la cabeza y me ha dado. ¡Ay! Me vio. ¡Ay! Me vio. Me ha visto, me ha visto. Joder. A ver. Este tío es más bueno, ¿eh? No está la vida que le queda todavía. ¿Qué ha hecho yo creo? ¡Uff! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te mató la... ... Ah, está ahí, está ahí, está ahí. Ya sé, hay que apagar los faros para que no te vean, tío. ¿Sabes? Ah, es verdad, se puede hacer, mira, mira. Verdad. Cabeza. Ah... ¿Verdad? Cabeza. No, no. Cabeza. Cabeza. ¡Suscríbete! ¡Los forros, llega! ¡Los forros! ¿Eh? ¡Los forros, los forros! Mira que he encajado. ¡Mierda, mierda, mierda! Ahora. ¿Eh? ¿Sabe lo que podemos hacer? Así que todo haga de cebo. Y el otro... Lo mate. Vale, yo hago de cebo, por ejemplo. Yo uso el teclado y ratón. Yo uso el ratón de PC, sí. Yo uso el mando. Yo sé que tú podrás... Está ahí arriba. Está ahí arriba. Le veo, le veo, le veo, le veo. Y él me ha visto, ¿eh? No sé si le... ¿Has hecho algo de daño? No, no le he hecho daño. ¿Te has visto, no? Sí, sí. Es bueno, tío. Con luz, sin luz, da igual, te ve igual. Es muy bueno este tío. El otro era más fácil, pero con este... No, 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 no. Está al lado tuyo, está al lado tuyo. Vale, ya se va, ya se va. De todas formas él tiene más alcance con sus misiles. Vale, nosotros... Claro. A ver... Vale, no, zona baja, zona baja. Me voy a una zona más baja. No sé si me puedo esconder por aquí, en algún lugar. Mierda, mierda. He puesto una mina a lo mío, joder. Vale, ya se ve. Foccurровamente, ya sea. ¿Now? D 이건 a la mera. Tío, te мои... Vamos a perder el tío ¿Tienes uno o no? Eh, sí, yo creo que sí Bueno, aún no Vale, yo me voy al modo libre Que ya he estado jugando toda tarde Y me voy a la cama ya Te veo el lunes, ¿vale? No, no, el lunes, el lunes te veo Ah, el lunes El lunes No, no, el lunes, el lunes Sí, me voy ya que he estado aquí un montón de tiempo ya Y necesito dormir Que más mañana me voy a la A la mesa, a las once Empezar a las doce el partido Pues me iré a las once Y tengo que dormir Venga, un abrazote Igualmente, hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!